En Denuncia Global le presentamos las pésimas condiciones en las que se encuentra la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia del Paseo, derivado de la alta afluencia vehicular y el constante flujo de tránsito pesado, como son camiones urbanos, de pasajeros, pipas, entre otros, generando numerosos baches y desperfectos en la vialidad. La calle ha tenido bacheos y algunas reparaciones, sin embargo, lleva años sin una rehabilitación integral. Los vecinos sugieren que se disminuya el flujo de camiones urbanos de la zona para que haya menos daño en la vialidad, así como que se pongan las señaléticas adecuadas. Al respecto, la titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento Capitalino, Leticia Vargas Tinajero, admitió que la calle no está contemplada dentro del programa de obras de este año, sin embargo, se buscará dar mantenimiento en el programa de 2017 y se analizará las necesidades de la vialidad. En el tema de tránsito pesado, es competencia de la Dirección de Tránsito e Ingeniería Vial, vigilar que las pipas y camiones no circulen por las vialidades que no están aptas para el exceso de tránsito pesado, y en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, analizar el cambio de las rutas de transporte urbano. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.